¿Quieres comprar monedas? Las más baratas, las más rápidas y 100% fiables están en IGBAUM Con soporte completamente en castellano, con comercio visible para que veas cómo van llegando tus monedas Y con vuestro código ERNES8, ya sabéis, el enlace en la descripción Hola, muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Bueno, yo creo que estamos muy bien chicos, claro que sí Y fijaos que estamos en otra squad builder, estamos en otra plantilla Y en esta ocasión chicos traigo algo que me habíais pedido, la verdad, hace tiempo Pero que lo tenía ahí en el tintero y que me ha animado a subir, por fin, un equipo de la liga adelante Chicos, liga adelante, ya sabéis, segunda división española Un equipo que la verdad me ha ido mucho mejor de lo esperado, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos a darle caña Antes de nada chicos, quiero que me dejéis en los comentarios, como siempre, los cambios que haríais en este equipo, ¿vale? También que apoyéis con un like, vamos a ver si podemos llegar en este vídeo a 700 likes Y también dejarme chicos abajo si preferís que haga este tipo de vídeos también en 2.0, ¿vale? Como la última review que hice de Benarfa, que la hice en 2.0 y demás También dejarme en comentarios si preferís 2.0 o si os da absolutamente lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar chicos ya con la portería donde encontramos un auténtico crack Que la verdad me ha parado más, mucho más de lo que me esperaba Es el señor Kepa, ¿vale? Yo lo llamo Kepa porque se llama Kepa de nombre Como vais a ver ahora, ¿vale? Aquí está Kepa, lo que pasa que el apellido es complicado Arrizabalaga, espero haberlo dicho bien, Kepa Arrizabalaga Portero del Valladolid con estilo de parada acrobática Y ojo, 83 de reflejos 78 en salto 71 de posicionamiento Y fijaos que la media es inmejorable para ser un plata chicos Es un portero de 74 La verdad que me ha parado bastante, bastante bien Y me ha gustado mucho este porterazo, ¿de acuerdo? Nos vemos ya con los centrales chicos Aquí tenemos dos platas Tenemos a Vallejo y a Mario, ¿vale? Los he colocado así, ahí están Vallejo y Mario Me ha gustado más Vallejo, ¿vale? Porque es un poquito más rápido 71 de ritmo, 77 de defensa y 70 de físico Y luego Mario, pues bueno, simplemente cumple Le he hecho en falta quizá un pelín más de velocidad Y luego encima tengo que deciros que el problema que tiene Mario A pesar de que, bueno, 76 de defensa, que también está bastante bien Es que hay muy pocos en el mercado No sé si realmente es por el youtuber No sé si es por Digimario, si afecta en algo Pero la verdad que encuentro muy poquitos Marios en el mercado La última vez que miré había solamente uno Y este me costó bastante comprarlo Tuve que pujar porque en compra ya estaba en 10 mil Bueno, hay más opciones para los centrales chicos Por eso os digo que me dejéis abajo en comentarios Que pondríais vosotros Y nos vamos ya con los laterales chicos Por la izquierda hemos colocado un pedazo de crack Como es el señor Camil Y Camil chicos, lo bueno que tiene es que tiene 90 de ritmo Es una auténtica bala Luego también tiene 71 en físico 66 en defensa 64 en regate Y un, bueno, pues un gran jugador Este Samuel Gifroy Camil No sé si lo habré dicho bien Nos vamos al lateral derecho Donde vamos a encontrar a otro jugador increíble Un oro en esta ocasión Michel Macedo chicos Un jugador brutal Porque es súper barato Son solamente 700 monedas Y luego tiene un equilibrio Ataque-defensa muy bueno Sube muy bien este jugador 88 de ritmo Fijaos 79 de físico 71 de defensa 71 también de regate Y en 10 partidos Una asistencia Y bueno, Michel Macedo La verdad que me ha dado un rendimiento Bastante, bastante bueno Nos vamos ahora con el medio del campo En este lado he colocado un MCD Vamos a buscarlo Ahí está Y es un viejo conocido del año pasado Que la verdad que me gustó bastante Y este año pues lo he vuelto a probar El señor Aziz Y la verdad que me ha gustado muchísimo El nigeriano Ahí le veis, ¿no? En 10 partidos Dos goles Una asistencia Y bueno, pues 3 de pernaval 3 de skills El warrate normal Normal La verdad que está siempre bien colocado Tanto en ataque como en defensa No tengo queja Y es rapidísimo 77 de ritmo Luego tiene 68 de defensa 63, perdón De físico Y la verdad que me ha gustado bastante ¿Vale? Ramón Aziz Y nos vamos ahora al otro MC Nos vamos a ir al otro MC Donde vamos a encontrarnos con Tiba ¿Vale? Pedro Tiba Jugador también del Valladolid Un jugador bastante bueno Con el warrate normal Alto en defensa Ojo Pero que luego aparte También rinde bastante bien En ataque ¿Vale? 72 de ritmo 77 de regate Ojo 74 de pase 79 de físico Para 10 partidos Dos goles Dos asistencias No está nada mal No está nada mal El rendimiento de Pedro Tiba Nos vamos a ir primero Al extremo izquierdo Donde encontramos a Nadie Porque lo tengo como MI Ojo A la troleada Sanota Vale Lo tenemos como MI El señor Mojica La verdad que me ha gustado bastante Joan Mojica Es un jugador que Bueno pues También platita Pero de 74 Ojo Nada mal Y 91 de ritmo Chicos ¿Qué más queréis? 91 de ritmo 83 de físico Ojo con eso 70 de regate Un jugador que tiene el warrate alto normal Y que en 10 partidos Me ha hecho dos golitos Tres asistencias No está nada mal tampoco Joan Mojica Aunque de los tres de arriba Es el más flojo ¿Vale? De los tres jugadores que nos faltan chicos La verdad que para mi Son indiscutibles Es increíble El rendimiento que me han dado Empiezo por el delantero centro Porque no ha sido el mejor de los tres Ni muchísimo menos Tenemos a Pereira Pereira Jonathan Pereira Un jugador que Bueno pues me ha rendido bien Pero sin más ¿No? En 10 partidos 7 goles Le falta una de filigranas De verdad Este jugador con 4 skills Sería buenísimo Porque fijaos que le falta físico ¿Vale? Solo 50 de físico Si tuviera una estrellita más de filigranas La verdad que sería muy muy bueno Warrate alto normal 83 de regate 87 de ritmo Bastante rápido Y 75 de tiro Que yo diría que puede ser un poquito más Porque la verdad que le pega muy bien al balón Jugador súper barato Un jugador que Ya digo que el rendimiento Ha sido bastante bueno Un jugador del Lugo Y Bueno pues bastante buen rendimiento De Jonathan Pereira Pero mucho mejor El extremo derecho Mucho mejor De verdad Villar Aquí le tenéis Es una máquina chicos Juan Villar De verdad Es impresionante este jugador Elif ¿Vale? Me ha marcado 4 goles 2 asistencias Pero de verdad Me ha encantado O sea De ese DD Seguramente es brutal Y es que fijaos El Warrate es alto normal La pierna mala Tiene 4 de estrellas Quizá Es cierto que Bueno pues es diestro Pero Y juega en la En la banda cambiada Digamos Juega en la derecha Lo suyo es que fuese zurdo ¿De acuerdo? Pero luego tiene 4 de pierna mala Con lo cual Bueno pues la verdad Que le pega bastante bien Con ambas piernas Y fijaos 90 de ritmo 75 de regate 75 también de tiro Un jugador que como digo Va muy muy fino Y que me ha gustado Muchísimo ¿De acuerdo? Ya digo 4 goles en 2 asistencias Para un extremo chicos La verdad que está Bastante bastante bien Y terminamos chicos Con el MCO Bueno Este jugador Un viejo conocido Muchos lo conoceréis Otros quizá no Sacó su carta El señor Emana Madre mía El señor Emana Chicos Jugador del Nastic Un jugador Achille Emana Brutal Que me encanta La verdad que En la vida real Era un jugador que Me gustaba bastante La verdad que me gustaba bastante Y en este FIFA Me decidí a ponerlo A pesar del ritmo Porque fijaos que Solo tiene 61 de ritmo Pero ojo 78 de regate 80 de tiro Ojo con eso 77 de físico Y 78 de pase Ayuda bastante en defensa La verdad A pesar del worried normal bajo Con esa carta que tiene Ayuda bastante en defensa Y en 10 partidos 6 goles 6 asistencias Es brutal Y además chicos Lo bueno que tiene Es que si veis Las stats in game De Emana Que a mi me dio por mirarlas Porque me resultó brutal El jugador De verdad Tenéis que probarle Tiene una potencia de tiro Impresionante Y luego tiene Muchísima fuerza ¿Vale? Sobre todo potencia de tiro Creo que andaba en 94 O algo así Así que Emana Puede ir muy bien Quizá no de delantero centro Pero aquí de MFO Chicos De verdad que va a iros Genial ¿De acuerdo? Este es el equipo chicos Un equipo que bueno Pues cumple bastante bien En defensa Con dos laterales rapidísimos Dos centrales Que cumplen bastante bien Con un portero Que las para Increíblemente bien De verdad Para ser plata Con Aziz y Tiba En medio campo Que lo cierto es que Tienen muy buena Compensación Digamos Ataque defensa Luego dos extremos Rapidísimos Un delantero centro Que la verdad Que las enchufa Bastante bien Y un mediocampista Ofensivo Como es el señor Emana Que ya digo Da un rendimiento Brutal No me esperaba Que me funcionase Tan bien Y que me divirtiese Tanto Jugando con una liga Adelante Pero lo cierto Es que me ha gustado Muchísimo Lo cierto es que Es un 11 Que no me esperaba Que rindiese Para nada Como me ha rendido Y que bueno Pues que Siendo barato La verdad Porque los dos Yves Pues son bastante baratos Como habréis visto Valen prácticamente El descarte De Yves Que son unas 11.000 Monedas Más el resto del equipo Que no sé Lo que puede valer Pero sinceramente No es un equipo caro Digamos que Por 25.000 O 30.000 Monedas Tenéis el equipo completo Y nada Como siempre chicos Ahora al final Os dejo con unos golazos Recordar Darle amor al vídeo En forma de like A ver si llegamos A esos 700 likes Os dejo con unos golazos Un saludo Y como siempre digo Nos vemos Porque nos vamos a ver En el próximo Chao Chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!